Básicamente el fuego duró dos días bien intensos, ¿verdad? Pero todavía viernes, empezó miércoles por la tarde, como es de las 3, las inmediatas por ahí. Entonces, se creía que se había estirado ese mismo día, como a la una de la mañana, pero al otro día, después de mediodía, estaba haciendo bien y calentó el sol y volvió otra vez a aparecer. Y entonces se quemó lo que faltaba en el estacio. Pero siguió por ahí para arriba, por lo que le llaman, por el Bayroa, Santa Bárbara, Mayroa, por ahí para abajo, hasta llegar a la 25 en Caguas. Aquí en la estación, pues terminó básicamente dos días, pero hubo que estar pendiente porque salían conatos, pequeños incendios. Había que estar pendiente para extinguirlo, para que no se expandieran. Básicamente, lo primero que estamos haciendo es renovando las cercas que se quemaron, las colindancias, para evitar que los animales vecinos no se introduzcan a la estación experimental, principalmente por la caja pata que muchos tienen. Después vamos a empezar a la pieza de caminos, en la que estamos agreglando un día para ayudarnos en eso, y alquilar una máquina que está en la estación de Corozal. Y después esperamos establecer unos proyectos, como los que tuviste hoy, o tú conoces un poquito ya, el proyecto de bosque. Vamos a establecer un bosque de árboles nativos y endémicos. Y también tenemos una propuesta de bomberos para establecer zonas aquí de mitigación, como capacitar a las personas en cómo mitigar. Y para eso van a usar de ejemplo la estación experimental agrícola. Que van a, ellos dicen, que ellos le llaman, que van a cuadricular algunas áreas para enseñar cómo mitigar el fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!